Es para mi un honor enorme presentarles a un gran personaje, un gran muchacho Alfredo Olivas con nosotros Un privilegio maestro, muchísimas gracias ¿Qué piensa? ¡Ahí se fue! ¡Eche maestro barra abajo! ¡Au! Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto que hasta siento muchas ganas de llorar Ya se fue Me duele tanto el saber que un día la tuve y ahora se va Amor, que lo sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor, el soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverá No volverá Fue mucho el daño que le hice ya Cuando se fue Me dejó más preguntas que respuestas Hoy, aunque la resignación no ha tocado a mi puerta Solo deseo que donde quiera que esté Haya encontrado esa pasión De corazón, que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío 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 Y en mi pecho hay un vacío